Generalmente, cuando pensamos en carnívoros, lo primero que se nos viene a la mente son grandes felinos, como leones o jaguares, lobos cazando en manada u osos atrapando salmones en un río. Sin embargo, la diversidad de mamíferos carnívoros es muy amplia. Para empezar, no todos los carnívoros se alimentan exclusivamente de carne. Existen mamíferos que están dentro de este grupo que pueden ser omnívoros, como es el caso de los osos o coyotes, o bien ser completamente herbívoros, como sucede con los osos panda. Dentro de los carnívoros, denominados científicamente orden carnívora, tenemos pequeños grupos de animales emparentados entre sí, llamadas familias. Tenemos por ejemplo, la familia urside, la de los osos, canide, la de los perros, felide, la de los gatos, y entre otras tantas está la familia mefitide, que agrupa a los zorrillos. En este video, revisaremos algunas de las características más interesantes de este grupo poco conocido de mamíferos, los zorrillos. Los zorrillos son mamíferos que tienen tamaño similar al de los gatos domésticos. Tienen una coloración típica compuesta por contrastantes zonas de color negro y blanco, y como todo en biología, dependiendo de la especie, el patrón de coloración que presenten será diferente. Cabe resaltar que este patrón de coloración es conocido como aposemántico, lo cual quiere decir que es una coloración que advierte a los demás animales. Es como un aviso de, hey, no te acerques a mí, no te conviene. Otros ejemplos de coloraciones aposemánticas las encontramos en las ranas del género Ofaga, que son las típicas ranas de colores brillantes que asociamos a poderosas toxinas en su piel. El grupo de los zorrillos es relativamente pequeño, ya que está compuesto únicamente por cuatro géneros y dos especies, de los cuales la mayoría habita en América, y solamente el género Vidaus se encuentra en Asia. Los zorrillos no se distribuyen naturalmente en Francia, por lo cual Pepe lepú tiene sus orígenes en América, y no en Europa, como su centro nos lo sugiere. Tanto él como Flor, la compañera de Bambi, parecen ser zorrillos del género Mephites, debido a su patrón de coloración. Para poder distinguir entre las especies de zorrillos, podemos guiarnos tanto por diferencias en su tamaño, patrones de coloración o rasgos particulares. A continuación, describiremos algunas características generales de cada género de zorrillos. Comencemos con los zorrillos del género Mephites, los cuales tienen la morfología típica que nos imaginamos al pensar en zorrillos. Son especies que alcanzan hasta 38 centímetros de largo y pueden pesar hasta 2,5 kilogramos. Son de color negro y presentan una o dos franjas de color blanco en el dorso de su cuerpo, las cuales, dependiendo de la especie, pueden juntarse o no en la parte superior de la cabeza. Los conepatos, por su parte, son los zorrillos más grandes que hay. Pueden alcanzar hasta 49 centímetros de largo y pesar hasta 4,5 kilogramos. Son similares a los Mephites en que pueden tener una o dos franjas blancas a lo largo del cuerpo. Sin embargo, su característica distintiva es la nariz, ya que recuerda la nariz de los cerdos, pues no tiene pelo y es amplio. Por este motivo, su nombre común en inglés es Hawk-Nosed Skunks, zorrillos con nariz de cerdo en español. Los zorrillos del género espilogale son los de menor tamaño. Alcancan tan solo 34 centímetros de largo y pesan hasta 1 kilogramo. Tienen el pelo más delgado de todos los zorrillos, presentan rayas blancas en el dorso del cuerpo y los patrones de cada individuo son únicos, de manera similar a lo que ocurre con los tigres o jaguares. Los zorrillos de estos tres géneros, Mephites, Conepatus y Spilogale, podemos encontrarlos a lo largo de América, desde Canadá hasta la Patagonia. Y dependiendo en el lugar en el que estemos, encontraremos una o más especies distintas. Por último, los zorrillos del género Midaus son conocidos como tejones mofata. Alcancan longitudes de hasta 51 centímetros y pesos de hasta 3 kilogramos y medio. Son en su mayoría de color negro, excepción de una corona de color blanca en la parte superior de su cabeza, así como una delgada franja blanca presente en el dorso que llega hasta la cola. A diferencia de las demás especies de zorrillos, estos cuentan con colas cortas, y estas especies las podemos encontrar en el sudeste asiático, en países como Indonesia, Malasia y las Filipinas. Ahora pasaremos a hablar de las especies presentes en México. En México, por su parte, tenemos 8 especies de zorrillos, 2 del género Conepatus. Conepatus leuconotus, que se encuentra prácticamente en todo el país, a excepción de Baja California, una parte de Sonora, la península de Yucatán y el sur de Chiapas. Y Conepatus semistratus, que está distribuida en la costa del Golfo de México, desde el sur de Veracruz hasta la península de Yucatán. También contamos con 2 especies del género Mephitis, Mephitis macrura, encontrada en prácticamente todo el país, a excepción de Baja California, la península de Yucatán y el noreste, mientras que la otra especie, Mephitis mephitis, se encuentra únicamente en el norte del país. Por último, en cuanto a los zorrillos de menor tamaño, contamos con 4 especies del género Spilogale, Spilogale gracilis, encontrada en gran parte del país, excepción de la costa del Pacífico, Veracruz y Tabasco. Spilogale putorius, que se encuentra únicamente en el noreste del país, en Nuevo León y Tamaulipas. Spilogale angustifrons, encontrado en la faja volcánica transmexicana y en el centro y sur del país, en estados como Jalisco, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Y por último, Spilogale picmea, que es el zorrillo más pequeño de todos. Es la única especie de zorrillo endémica en México, es decir, que únicamente la podemos encontrar en el país y se distribuye en la costa del Pacífico, desde Mazatlán hasta Oaxaca. Debido a su amplia distribución a lo largo del país, podemos encontrar una o más especies de zorrillos en prácticamente todos los tipos de vegetación presentes, desde ambientes templados, áridos y tropicales, bosques espinosos, selvas, ya sean altas, bajas, matorrales áridos, pastizales, bosques de pino, bosques de encino, bosques tropicales, en ambientes ribereños, es decir, a las orillas de los ríos, e inclusive podemos encontrarlos en tierras dedicadas a la agricultura. Ahora bien, como lo comentamos en un inicio, no todos los carnívoros se alimentan exclusivamente de carne. En el caso de los zorrillos, pueden alimentarse también de frutos e invertebrados. Adicionalmente, su dieta depende en gran medida de las condiciones ambientales del sitio en el que vivan. Por ejemplo, estas especies pueden tener dietas distintas, dependiendo de los frutos disponibles, así como la abundancia de presas potenciales. De manera general, estas especies se alimentan de invertebrados, principalmente insectos, como escarabajos, altamontes o larvas, así como lombrices. También pueden consumir frutos e inclusive pequeños vertebrados, como roedores, anfibios, serpientes, lagartijas, algunas aves y sus huevos. Y también se ha reportado que pueden consumir carroña, es decir, animales que encontraron muertos y no tuvieron que cazar. Para alimentarse, utilizan sulfato para encontrar su alimento y con la ayuda de sus garras lo desentierran, eso en el caso de las lombrices y de algunos insectos. Por su tamaño, los zorrillos pueden ser atacados por depredadores de tallas más grandes. Entre los animales que pueden depredarlos están los pumas, linces, tlalcoyotes, coyotes y aves rapaces, como búhos y águilas. Sin embargo, los zorrillos no son animales indefensos, ya que tienen estrategias de defensa para contrarrestar estas situaciones. Probablemente la más conocida sea su aroma, y no es precisamente que sean apestosos todo el tiempo. Más bien, cuentan con glándulas que les permitan disparar a sus depredadores una sustancia irritante conocida como almiscle, algo así como su gas pimienta incluido y natural. Sin embargo, el rociar a sus depredadores es la última opción que utilizan estos animales cuando han agotado sus alternativas. Lo importante para salvar su vida es verse más amenazantes y grandes de lo que son. Por lo cual, sus otras estrategias defensivas son gruñir, golpear el suelo con sus patas delanteras y arquear el cuerpo y elevar la cola. También erizan los pelos de su cabeza y cuerpo para verse más grandes. Si esta demostración de poder no es suficiente para alertar a sus depredadores y alejarlos, proceden a girar su cuerpo y expulsar el almiscle de sus glándulas anales. Para realizar esta ingeniosa acción, los zorrillos giran el cuerpo en forma de U para apuntar a sus depredadores sin darles la espalda ni dejar de verlos. Una vez que han disparado el almiscle sobre sus depredadores, esta sustancia puede provocar ceguera temporal de manera que ganan tiempo para escapar. Si bien los zorrillos pueden ser depredados por carnívoros más grandes, también pueden relacionarse de manera pacífica y probablemente benéfica con algunas especies. En diversos sitios del país, como selvas secas de Oaxaca, con el uso de una técnica de muestreo llamada fototrampeo, se han encontrado cerrillos del género mefitis siguiendo zorras grises. Aún no se ha determinado con exactitud qué beneficios obtienen las especies, si es que salen beneficiadas de esta relación. Posiblemente los zorrillos se alimenten de presas que las zorras no consuman, o bien los zorrillos se están asociando con las zorras para minimizar el riesgo de ser depredados por carnívoros de tallas más grandes como los coyotes. Estas especies se encuentran establecidas en el país, todas excepción del zorrillo pigmeo, ya que es la única que se encuentra amenazada de acuerdo con Semarnat. Naturalmente esta especie tiene una distribución limitada, lo cual la hace vulnerable a la destrucción de su hábitat, lo cual amenaza la supervivencia de esta especie. Como ya lo mencionamos, la mayoría de las especies de zorrillos pueden aprovechar la existencia de tierras de cultivos, lo cual puede traer beneficios a los campesinos, ya que debido a la dieta de los zorrillos pueden controlar las plagas, tanto de insectos como de roedores. Sin embargo, los insecticidas y pesticidas utilizados en los cultivos pueden ser nocivos para los zorrillos. Adicionalmente, no son bien vistos por las personas, ya que pueden dañar los cultivos o transmitir la rabia. Además de los conflictos que estas especies pueden tener con los campesinos, son especies que salen perjudicadas en las campañas de erradicación de la rabia, y en algunas comunidades son utilizadas en la medicina tradicional. Sin embargo, es importante resaltar que la presencia de los zorrillos en los ecosistemas naturales es importante, ya que forman parte de las cadenas tróficas, tanto como depredadores y como presas. Además, al alimentarse de frutos, pueden estar actuando como dispersores de semillas, lo cual es de gran utilidad para las plantas. Con lo anterior hemos visto un poco de las características principales de los zorrillos, algunos de los beneficios directos que pueden otorgar a las personas y las amenazas que enfrentan, tanto naturales como las causadas por nosotros. Si bien la mayoría de esas especies se encuentran estables, es nuestra labor asegurar que las condiciones ambientales sigan siendo favorables para estas especies, ya que cambios drásticos como la destrucción de sus hábitats o la introducción de especies invasoras como los perros ferales, pueden poner en riesgo su supervivencia a largo plazo. Si ves un zorrillo en tu patio o en algún viaje al campo, ahora sabes la importancia que tienen estas especies y su papel ecológico. Muchas gracias por ver este video.